Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, le saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cava, muy buenas tardes. Josie, las compañías de crucero Royal Caribbean y Norwegian anunciaron hoy que recibieron los permisos correspondientes para realizar viajes a Cuba. Ese permiso, la pregunta mía sería si es el permiso de Cuba, porque ya tenían el de Estados Unidos. Sí, no, esa es la parte que hay que ver ahora, a punto ya de que Ivette comience su reportaje nos va a explicar. Si esta es la parte americana que dice Cuba, la compañía Fathom, subsidiaria de Carnival, fue la primera en reanudarlo en mayo pasado, los viajes a la isla. Y bueno, nada. Porque hay toda una discusión andando, antes de empezar el reportaje, sobre este tema que va a traer Ivette Lewis, sobre el interés del gobierno cubano en estos cruceros, hasta dónde llegan, o cuál es el límite. Y está, por supuesto, la tremenda polémica de que no se nos permite a los cubanos americanos ir en esos cruceros. Pero bueno, Ivette Lewis ya está con nosotros acá en el estudio. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la cosa? Así es, Josie Galindo. Muy buenas tardes. Bueno, este era ya un anuncio que se esperaba, pero ya esta tarde es oficial. Royal Caribbean y Norwegian Cruise se unieron a Carnival y desde comienzo del próximo año ofrecerán viajes a la isla como parte de un itinerario alrededor del Caribe. Las gigantes de cruceros Royal Caribbean y Norwegian Cruise pronto estarán poniendo pro hacia Cuba. Ambas compañías anunciaron hoy que habían recibido la aprobación del gobierno cubano para viajar a la isla desde puertos de la Florida. Royal Caribbean envió un comunicado diciendo, Nuestros clientes han expresado un interés en conocer Cuba y esperamos poder llevarlos ahí. Conversaciones con nuestras agencias de viaje indican que Cuba es un destino que atrae a una nueva generación de viajeros. Aunque la empresa aún no ha dado a conocer su itinerario, Norwegian Cruise ya indicó que comenzaría a zarpar a partir del 7 de marzo del 2017. La Habana será una de las paradas de los cruceros en su periplo turístico alrededor del Caribe. Como cubano americano y fundador de los cruceros Oceania, estoy muy orgulloso de que uno de estos buques sea el primero en navegar a Cuba. Esto es un sueño hecho realidad y estoy feliz de que nuestros huéspedes puedan disfrutar de mi ciudad natal, La Habana. Dijo a través de un comunicado Frank del Río, presidente de Norwegian Cruise Line Holdings. El anuncio coincide con el comienzo hoy en La Habana de la quinta ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para evaluar supuestos progresos en materias de comercio, viajes y reclamaciones de propiedades, entre otros. Hoy en Washington, un grupo de empresarios cubanos estuvieron en el Congreso para pedirles a los legisladores que levanten por completo las restricciones comerciales aún vigentes hacia Cuba. No quiero que se detenga el cambio, quiero que mantengamos los logros alcanzados hasta el momento y que sigamos avanzando. Los ciudadanos americanos tienen restricciones para viajar a Cuba y pueden hacerlo solo con un permiso especial, por lo que los cruceros aclararon que ofrecerían actividades especiales en sus buques para cumplir con estos requisitos. Y este anuncio de ambas compañías surge mientras que el presidente electo Donald Trump amenaza con deshacer el acercamiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba si no se cumplen ciertas condiciones. Eso es todo de mi parte, continúe con más. Gracias. Gracias.